Bienvenidos a todos, el día de hoy vamos a hacer un delicioso y clásico arroz con pollo y ahora empezamos con la preparación aquí en una sartén ya hemos integrado un chorro de aceite a continuación vamos a pasar a incluir ahora vamos a pasar a integrar 200 gramos de espinaca también hemos incorporado un atado de culante entero y ahora dejaremos sofreír el culante y la espinaca por 5 minutos y volvemos ya pasaron los 5 minutos y ya se ha sofreído el culante y la espinaca a continuación pasaremos a licuar y lo pasamos a mezclar ahora en una olla vamos a pasar a incluir un chorro de aceite ahora pasamos a integrar media cebolla picada en cuadraditos pasamos a mover y dejamos sofreír dejaremos sofreír ya sofreír la cebolla ahora incorporamos una cucharada de ajo rallado después de sofreír el ajo a continuación incorporamos una cucharada de palillo pasaremos a integrar ya integrado el palillo a continuación vamos a pasar a incorporar el licuado de espinaca y culantro pasamos a mover pasamos a integrar un vaso de cerveza negra y pasamos a mezclar ahora pasaremos a integrar dos anabias cortadas en cuadraditos y también 100 gramos de orejitas verdes y también nuestras presas de pollo y también incorporaremos sal al gusto y pasamos a mezclar y pasamos a mezclar dos tazas de agua para tres cuartos de arroz y dejaremos que hierva ya está hirviendo el agua a continuación vamos a pasar a incorporar tres cuartos de arroz y pasamos a mezclar vamos a pasar a incorporar un pimentón cortado en tiritas dejamos que el arroz se cocine de 10 a 15 minutos pasaron los 15 minutos ya está listo nuestro arroz con pollo pasaremos a apagar el fuego miren así ha quedado delicioso y a continuación pasaremos a servir y bueno amigos así ha quedado este delicioso arroz con pollo les invito a ustedes a hacerlo en casa sé que esta receta clásica les va a gustar dejemos un like, suscribanse y vamos a ver en la próxima receta